Buen día chicos Este... El día de hoy les estoy dando un pequeño... una pequeña reseña de este Sony... ...200... ...200dB Que... Es como un conocido... una conocida... ...una de periodista Entre los... usada entre los años, ¿no? Optimamente está un poco en menor estado Debido a que este se me cayó como tres ocasiones... ...en tres ocasiones se me ha caído Y de todos modos funcionaba Bien, empezamos con... La casetera ya está rota de las dos patitas Y esta... Estos... los dos ganchos que sostienen el casete este... Ya se rompieron debido al tiempo Y... La única manera para que pueda reproducir el casete... Es por medio de una... De un... De un... De un cucharón o algo grueso como este cucharón que yo... Tengo Y... La... Esta completamente reparada pero lo único malo... Es que este... Hay ocasiones que este como que se ve... Esta... Apretada... Y... Mmm... Mmm... Pobrecito... Jeje... Cuando lo compre por primera vez... El micrófono... No... No... Ya no sirve... Es decir que ya no... Ya no tiene su micrófonito... Por decir que al antiguo dueño a lo mejor cuando me lo compre... Su antiguo dueño a lo mejor se le cayó y... Le rompe ya el micrófono... Mmm... Yo por favor tu base lo que esté... Porque ya estaba completamente ya... Bien roto... La única manera para grabarlo... Es con un micrófono que yo traigo... Como los de... Nunca son un viejo micrófono de computadora que traigo... En el control de gra... El... El VOR... Hay veces que está un poco zafado... Hoy... El VOR... Funcionan perfectamente las dos... Este... Sus cabezas... Sus teclas están bien... Pero... Regrabar... A veces... Este... Ya casi no está grabando perfectamente... Ay... Pobrecita de la casa... De... El problema es que ahora las dos patitas... Se rompieron... Ya no tiene los ganchos que... A... Que pueden cerrar... Que pudieron cerrar... La caseta... La tapita... Y ahora lo único que hago... Es taparlo con... Masking... Pero... A veces no funciona... Pero no me resulta fácil... Lejos de ahí... Tengo el... Lo único problema es que... Cuando se me cayó la última vez... Su control de velocidad... Ya está... Se rompió... Y ya no puedo grabarlo de... Al doble tiempo... Al modo doble... Pero... Lo único que jala... Su control de velocidad... La bocina se fijaba... La bocina se fijaba... Por ejemplo... Si se colocaba uno... Tengo que poner el cucharón... Y ahorita... Las baterías... A veces se sacan... Pero... No importa... Los otros... ¿No se sacan?" Vamos... Tengo que ir... Y que... Y que... Tu hija... Lo mismo... En... Vamos... Patitum... Desde afar... Sí jala, completamente sí jala y ahora para grabar, perfectamente, este, como que, graba perfectamente, pero a veces se oye un poco más altísimo y en ocasiones me complico un poco a grabar. Una muestra de mi pequeña grabación, eh. ¡Ilujana! ¡No! No he hecho así porque yo he hecho esto, ilegal, ¿te canto eso, amor? ¿Por qué te apagadas? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo también trabajo, trabajo, todo el día. Yo no les sonido en un abogado. Anda de bono, si es... No debería estar empezando, creo que va a ser un... Es de con un crescencio pedo y después... El pedo es de... El que dice... Pero parece que después se interrumpió, ¿cuál es el culpriz? ¡Saltemos al mundo! Como pueden ver, la cena sí funciona perfectamente bien Este... Y aún así, jala perfectamente con todillero Casete de este... No venimos disfrazados, nos vestimos así porque tú eres Hiroshi-san El gladiador del oro, soy yo, Namikomon, la enviada del Genesis Sí, pero la... ¡Namikomon! Soy Namikomon, Hiroshi Sí, Namikomon Pero pudimos habernos cambiado después de la escuela para ir al congreso de anime japonés ¡Cosplay! ¡Salvamos al mundo! Perla y Toño son unos tarados vestidos de caricatura japonesa Bueno, ahí les dejamos con esto Se acuerdan de este episodio Te gusta este fenómeno Además, ella ni te pela por estar con tus amiguitos ¡No! ¡Fenómeno! Sí, me creí como patada de mula A ver, vamos a soltar... ¡Cosplay! ¡Salvamos al mundo! ¡Eh!